¿Qué pasa gente? Seguimos de veranitos, seguimos de curro y tal, seguimos de pocos vídeos en el canal y bueno, pues irlo subiendo de tanto en tanto. Me he propuesto, me he propuesto antes de que llegue la expansión el día 22 de agosto, antes de que llegue la nueva expansión del gran torneo de Hearthstone, tendría terminada la sección del Arena Masters, que me deben de quedar unos 11 vídeos contando con este, así que intentaré sacar sobre todo vídeos de Arena Masters durante este mes. Ya que cuando llegue la nueva expansión, querré hacer Arena Masters de esa expansión en concreto, para no tener que retocar todos los vídeos anteriores. Así que creo que me voy a dar prisa para hacer estos Arena Masters y hacerlos lo más rápido posible y con lo mejor explicado que pueda y sacando el tiempo de debajo las piedras, ya que sabéis que sigo trabajando y en principio, cuando salga el gran torneo, que será hacia el 22 de agosto, a mí me quedará poquitín de trabajo y entonces ya me pondré a fondo de nuevo con el Hearthstone, con el Youtube, con los streams, habrá streams diarios, al menos entre semana, habrá vídeos diarios y habrá todo lo que os podáis imaginar sobre Hearthstone y mis mierdas. Así que bueno, vamos a empezar hoy con la Arena Masters de coste 6. ¿Os parece bien? Vamos a ello pues. Muy bien, pues aquí tenéis las cartas que me parece que son malas de coste 6, sinceramente, porque me parece que son cartas que no se tendrían que picar a casi nunca en una Arena. Les explicaré por orden, tenemos primero el Gaslow, es una carta que es una 3-6 y teniendo en cuenta que por 6 manas es una 3-6, no son stats buenos y aparte de eso es legendaria, es decir, en el momento en que nos salga 3 cartas para picar, habrá otra legendaria seguramente que sea mejor que Gaslow, así que no me parece una muy buena opción. Bueno, la Wind Fury Arpy es una carta que también es muy mala, ya que sería lo ideal que por 4 manas fuera 4-5 sin habilidad, como los Yetis, que es una carta muy sólida y muy buena, pero te dicen, vale, pues por 2 manas más le doy Viento Furioso. ¿En serio? ¿Es necesario? No hace falta, si fuera por 5 quizás sí que sería buena, pero coste 6 me parece una carta nefasta. Después tenemos también Archimago, que de stats es malo y lo único que tiene es que te da poder de hechizo más 1, como una mecánica que no se usa casi en arenas, ya que el poder de hechizo en arenas no suele ser muy útil, porque no se suelen jugar casi hechizos, así que me parece una carta bastante mala. Después tenemos la Regler Rocketer, que me parece una carta mala, rozando las decentes, pero sigue siendo mala, porque por 6 manas son 5 puntos de daño que hacemos donde queramos. A ver, no está mal del todo, es como tener 5 puntos de daño que encima, si tienes presencia en mesa, puedes usarlo muy bien para remover algo de en medio, pero claro, gastarse 6 manas por 5 puntos de daño es algo que... Así que una bola de fuegos por 4 manas haces 6, y estos por 6 manas haces 5, me parece una carta que tenga un valor muy muy potente. Y por último tenemos la Prietes of Elune, que es una carta que al entrar en juego te cura 4 puntos de vida a tu héroe. No es una carta buena, los stats son malos, y es lo mismo que decíamos con la Winfury Arpy, es una carta que han dicho, bueno, pues es como un yeti, pero por 2 manas más curamos 4 puntos de vida a tu héroe. Pues, ¿qué quieres que te diga? No me parece una carta muy muy buena. Y además, en arena sabéis que es mucho más importante tener presencia en mesa que no tener más vida, porque lo importante en la arena es la presencia en mesa y después cuando la tiráis ya le quitarás vida. No suelen haber muchos combos en arenas ni montarse muchas limpiezas de mesa para que esto pueda llegar a salirnos mal del todo. Para continuar tenemos las cartas de coste 6 que a mí me parecen decentes, que son cartas que si nos salen estaría bastante bien pillar. Empezamos con Empeador Taurisan, que es una carta que de stats es malo, pero su poder es bastante bastante decente. La cosa está en que es una carta que si tenemos muchas cartas en mano puede llegar a ser muy buena, incluso en arena. Pero si no, no lo es. Y además, es una carta legendaria, como comentábamos antes, al ser una carta legendaria, normalmente las otras dos legendarias que nos darán para elegir pueden ser bastante mejores que esas. Y creo que esta carta tiene que estar en decentes. Después tenemos el Dragonite Crusher, que es una carta que está en decentes, casi rozando a las buenas, porque es una carta que por 6 más es una 6-6, pero si tu oponente tiene menos de 15 vidas es una 9-9. Es decir, de stats es regular, porque por 6 más es una 6-6, tampoco es buena. Y bueno, tiene ese grito de batalla que si conseguimos activarlo metemos un 9-9 en mesa de turno 6, que puede ser muy útil. Pero claro, si no llegamos a tener al oponente a 15 o menos de vida y tú juegas esto por costes 6, y es una 6-6 no llega a tener el valor realmente necesario. Después tenemos el Caballero Negro. Es una carta que me parece que es bastante bastante buena, pero el problema es que es dependiente. Si tu oponente no tiene ningún taunt en mesa, esta carta pierde mucho valor, porque es por 6 más es un Yeti. Así que creo que tiene que estar aquí indecentes, porque mira, si cae la breva de que justamente te juega con algún taunt tu oponente y puedes quitarte de en medio con este Black Knight, puede llegar a ser muy bueno. Pero como no lo sabemos con seguridad, tiene que quedarse aquí indecentes. Después tenemos a Illidan, que es una carta que por 6 más es una 7-5 de stats. Como comentábamos, es regular porque es 7 más 5 es 12, 6 por 2 más 1 es 13, así que está casi a punto de ser perfecto. Y bueno, su poder es un poder que normalmente no lo podremos sacar mucho valor, porque Illidan normalmente en el momento en el que Pisa Mesa muere. Si conseguimos sacarle valor a su poder, a la habilidad que tiene Illidan, la verdad es que es una carta bastante buena, porque después por cada carta que veamos jugando, vamos metiendo ya más de Aceroz, 2-1, que van bastante bien. Pero es eso, por 6 más es una 7-5, que normalmente la habilidad no le vamos a sacar mucho valor y creo que no es buena del todo. Después tenemos aquí el Draco Brocánico, que es tan decentes, de stats es muy malo, porque por 6 más es una 6-4, pero lo bueno que tiene es su habilidad, que por cada esbirro que haya muerto este turno, cuesta uno menos. Entonces normalmente cada turno usaremos uno de nuestros esbirros para matar un esbirro oponente. Así que esta carta acabará costando entre 4 y 5 de maná. Si cuesta entre 4 y 5 de maná, esta carta ya deja de ser tan mala, así que creo que tiene que estar en decentes, pero al ser dependiente de algo y no ser una carta sólida de por sí, tiene que quedarse tan solo en decentes, porque no es una carta sólida, que es lo que comentábamos muchas veces en Gestion, que es una carta que en turno 6 la puedes jugar y ya es buena. Dependes de algo. Después tenemos a Maexna, que me parece una carta de las legendarias también bastante interesante, ya que tiene mucho culo, tiene 8 de resistencia y encima cada vez que ataque algo y le haga daño lo matará. Así que me parece una carta bastante buena para ir removiendo cosas. Se quedan decentes porque, mira, si te tiran un code en estampida para matarte una Maexna te destrozan, si te juegan una sacerdotisa de la capa la te destrozan porque te la roban. Hay muchas maneras de lidiar con esta Maexna, pero si no tiene manera de lidiar con ella de forma efectiva, la verdad es que es un problema bastante interesante en mesa. Tenemos después a Hogger, que también la meto en decente. Estaría en decente casi rozando a las buenas porque en construido no es tan bueno, pero en arena sí que lo es, ya que Hogger te ayuda a mantener la presencia en mesa, porque es un 4-4 que cada turno te va dando un 2-2. Si tienes presencia en mesa y la vas manteniendo, tener cada turno un 2-2 con provocar en mesa puede ser muy, muy bueno. Y después por último tenemos aquí al Señor de la Arena, que bueno, que es una carta que de stats es bastante regular y lo único que han hecho es quitarle 2 de vida para tener ahí provocar. Así que es una carta que se queda dentro de las decentes. Sería mucho mejor si fuera una 5-6, pero bueno, es una 6-5, así que se queda dentro de la zona de decentes. Y por último tenemos mi selección personal de las cartas de coste 6 que son buenas. Además, la primera es Toys League, me parece una carta muy sólida, como os he comentado un montón de veces. Por 6 más es una 5-7 que de stats es regulares, pero encima cuando entra en juego y cuando sale el juego te da una pieza de repuesto en mano, que normalmente son cartas bastante útiles. Así que me parece que es una carta muy buena. Tenemos el Pilote de Sky Golem, que es una carta que por 6 más es una 6-4. Y encima es resiliente, te juega un esbirro de coste 4 que puede ser una pilotada, que encima te juega otro esbirro. Así que me parece una carta muy, muy buena para arena, más que nada por el hecho este, de que es resiliente. La preferiría incluso si fuera una 4-6, antes que una 6-4, sobre todo para arena, para mantener el control en mesa. Pero creo que es una carta muy potente. Tenemos también aquí a Cairn, como comentábamos es una carta resiliente, así que me parece una carta muy buena para las arenas. Y además por 6 más es una 4-5, que es mejor que una 5-4. Así que tenemos un Yeti que cuando muere nos juega otro Yeti, así que me parece una carta muy potente. Tenemos también al Camina Sol, que es lo mismo que un Yeti, pero encima le da Provocar y Escudo Divino. Así que se va a bloquear el primer golpe. Y después tenemos un Yeti con Provocar, así que me parece una carta muy, muy buena este Camina Sol. Después tenemos una carta que es sólida, que es el Boulder Fist Ogre, que por 6 más es una 6-7. Como comentábamos, 6 por 2 más 1, 13. Y 6 más 7, 13. Así que de stats ya es perfecta. Por eso se merece este puesto dentro de las cartas buenas. Tenemos después al Mogor de Ogre, que es una carta que de stats es bueno. Por 6 manas es una 7-6, así que cumple los requisitos para ser stats buenos. Y lo que tiene así de medio interesante es que todos los minions tienen un 50% de posibilidad de equivocarse a que es Birroir. Así que me parece una carta muy potente. Después tenemos aquí a las Silvanas Brisa Veloz, que es una carta que es muy buena. Ya sabéis, tanto en Construido como en Areas es una carta muy potente, ya que su último aliento hace normalmente cambiar todo el rumbo de la partida, a no ser que te la puedan silenciar. Porque todo empezará a girar alrededor de las Silvanas hasta que no salga del campo de batalla. Así que me parece una carta muy buena también para cogerse dentro de las arenas. Después tenemos aquí el Comandante Argenta, que veréis que por stats no parece una carta muy potente, porque por 6 más es una 4-2, que es stats nefastos. Pero lo bueno que tiene es que tiene Cargar y Escudo Divino. Así que tendremos una 4-2, que hará 4 puntos de daño a algo que ella quiera, a no ser que haya algún taunde por medio. Pero puedes hacer 4 puntos de daño con el Comandante Argenta y encima se te queda en la mesa una 4-2. A no ser que, y si no te quita el Escudo Divino, tienes 4 puntos de daño a cabeza, que encima te tienen que quitar el Escudo Divino y matártelo después. Así que me parece una carta que es muy muy potente. Después tenemos al Frost Elemental, que por 6 más es una 5-5. The stats es bastante malo. Pero lo curioso que tiene es el Grito de Batalla, que permite congelar a un oponente, a un esbirro o al personaje oponente, es decir, a un personaje. ¿Qué tiene esto de bueno? Que normalmente podemos llegar a jugarlo para bloquearle un esbirro muy gordo para matarlo el próximo turno, o bloquearle que nuestro oponente ataque, ya que también puede congelar a tu oponente. Puedes usarlo a veces con combos con Mago de congelar y le tiras una lanza de hielo, le haces 4 puntos de daño. Tiene muchas sinergias bastante interesantes y creo que este Frost Elemental se merece estar en cartas buenas. Y por último tenemos una carta que es buena casi decente, es decir, es de las peores buenas desde mi punto de vista, que es la Bestia. Por 6 más es una 9-7, que me parece una carta bestial, es decir, los stats son perfectos y los supera los perfectos. ¿Qué tiene de Handicap? Que cuando muere le da un 3-3 a tu oponente. Imaginaos que jugamos la Bestia, el próximo turno él nos juega un Cazador de Fieras, nos lo mata y se queda con un 3-3. Nosotros habríamos perdido 6 manas y todo un turno, y él con 3 manas tendría un Cazador de Fieras 4-2 y un 3-3 en mesa. Así que depende de cómo y es muy circunstancial, esta Bestia no es del todo buena. Nada pues gente, pues hasta aquí la explicación de las cartas de coste 6, que a mí me parece de las neutrales que hay en Hearthstone, que están divididas entre buenas, malas, decentes dentro de las arenas. Ya veis que estoy yendo un poquitín, pim, pam, pim, pam, pim, pam, explicándoslo todo, intento que quede todo lo más caro posible. Sabéis que si no os queda algo claro, respondo a todos o a casi todos los comentarios que me hagáis en los vídeos para intentar echaros un cable y que os funcionen mejor las cosas. Intentaré también subir estas imágenes que os voy colgando aquí con las cartas buenas y las malas cuando lo acabe todo, las subiré todas a algún servidor para que las podáis tener más fácilmente y no os tengáis de comer toda la explicación de yo diciendo pues sí esto, pues esto, esta no porque esto, esta no porque esto. Hay gente que esto quizás no le interesa tanto y pues mejor tener una tabla. Es malo para mí, sí, porque no os miráis el vídeo y entonces no me suben las reproducciones, pero creo que es bueno para vosotros, así que prefiero que vosotros estéis bien que no que me miréis el vídeo, que en el fondo os lo podéis mirar cuando queráis. Poco más, gente, nos vemos en el próximo vídeo que seguramente será otro Arena Masters hasta que no llegue la expansión, supongo que va a ser casi lo único que voy a subir así que este era el número, no sé qué Arena Masters es este, el de coste 6 pero no sé cuál es pero bueno, me quedan 10 más sin contar a este, así que nos vemos en los próximos Arena Masters, gente. ¡Chao!